¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional, una semana positiva para los bonos del gobierno americano, los tesoros, en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.13%. Si pasamos a hablar de las acciones internacionales, el principal índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, acumulando ganancias durante las semanas superiores al 2%, y el principal índice de las bolsas europeas, el Eurostock, con valorizaciones superiores al 1.5%. El dato relevante en el mercado internacional fue el desempleo para el mes de agosto en los Estados Unidos, el cual se ubicó en línea con lo esperado por el mercado, con una tasa de desempleo del 3.8%. Cambiando al ámbito local, renta fija local, una semana con resultados negativos para los bonos del gobierno colombiano, los tes en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 10.48%. Por su parte, las acciones locales representadas en su principal índice, el MCCI, Colcap, con desvalorizaciones del 2.3%, llegando a este índice a los 1.100 puntos. El dólar, una semana tranquila, cotizándose en niveles cercanos de los 4.060 pesos, y el dato más importante en el mercado local durante la semana fue el desempleo para Colombia en el mes de julio, el cual se ubicó en 9.6%, mostrando un descenso de 1.4 puntos porcentuales respecto al dato de julio del año 2022. Muchísimas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.